¿Dónde estamos hoy, Far? Bueno, hoy estamos con Nicolás Appelt. Nicolás. Nicolás. Es licenciado en Administración de Empresas, terapeuta gestáltico, tiene formación en coaching ontológico, formación en enneagramas y metafísica. Reiki, te voy a preguntar qué es Aqualed, o Aqualed, no sé. Es orador y capacitador. Todo eso y más. Bravo, bravísimo. Bienvenido. Demasiadas etiquetas. Demasiadas etiquetas, tal cual. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Muy bien, gracias por el espacio, por habernos invitado. No, por favor. Hablo en plural porque no me despego de Anu, que Anu está viajando a Uruguay. Se lo tengo siempre presente, que es con quien hacemos transitando. Él habla de Andrés Gilardoni, que es como tu socio. Es mi hermano. Tu hermano del alma. Claro. Tu socio de la vida. Compañero de vida. Ahí estamos, bueno. Y hoy estábamos hablando fuera del aire que venís con un tema que así lo anunciamos, con los siete principios herméticos. Exactamente. Y es un tema súper interesante. Bájame Puma, please. Eso ahora porque me... Sí, como que me concentro. Se me va, se me va. Estamos con el... Exacto. Y bueno, iba. Digo, ¿qué tiene que ver esto? Y explícale a la gente, más que nada, porque ahora vamos a empezar a hablar de verdad. Ok. ¿En qué está basadas estos siete principios o axiomas del...? Del equivalión. El equivalión. Porque nos vamos al equivalión. Dale, a ver. En sí, el equivalión es una adaptación a lo largo de la historia de una única ley que se creó en un momento y que ni siquiera era una ley, sino que era como un axioma, como excelentemente decís, que el axioma era que todo es mente y fuimos creados a partir de un pensamiento. Eso es... En realidad, lo único que se dijo es que todo es mente. Y a partir de ahí se tuvo que desglosar todo para poder comprender lo que significa que todo sea mente. ¿De dónde surge esto? Físicamente, por así decirlo, porque es un conocimiento que pertenece a la humanidad y a la historia de esta Tierra hace miles de años, pero cuando se introduce de forma física es a través de la tabla de esmeralda que estaba en el antiguo Egipto y se encuentra... Piensen que había muchas tablas, muchísimas, de las cuales se destruyeron y solo queda la de esmeralda y la de esmeralda surge esto. Con lo cual, todo lo que vamos a hablar es una pequeña semi-verdad de lo que podemos llegar a hablar de todo. Y obviamente filtrada por las creencias de nosotros como seres humanos, desde ya. Desde las religiones y demás cosas. Porque aparte, a toda esta gente, ya sabemos, la vamos a explicar, no vamos a poner serios y vamos a empezar a hacer una oratoria en el tema, pero los quemaban. Quemaban todo el material y a las personas que eran iluminadas o se dedicaban a hacer estos escritos, que en realidad, Hermes Trimegistro, porque le dicen Tris también. El tres veces grande. Exactamente. No se sabe si el que valió en quien lo escribió, si fueron... Los tres iniciados, ¿no es? En realidad se dice que... No se sabe. Se dicen que son los tres iniciados, lo que se dice que... Esto lo podemos contar como una forma de cuentito. La verdad es que es serio y importante. Como una mística. Lo importante es, claro, si la información en el fondo les activa y les mueve algo y les genera una emoción. Totalmente. En el cuentito lo que se cuenta es que Hermes... Perdón, Saint Germain después es la reencarnación de Hermes. Exactamente. También se dice que Platón... Entonces fueron como... Por así verlo, como grandes mentes que se fueron intercomunicando bajando un conocimiento de distintas formas. Lo divertido de esto es... Siempre empezamos contando esto muy gracioso que tiene que ver con el hermetismo y que todos en sus casas tienen un tupper y dicen que su tupper es hermético y lo repetimos sin saber porque es hermético nuestro tupper. Y el tupper es lo más filosófico que tenemos en la escena porque habla de las leyes del Kivalión porque cuando... Lo que se decía que en un comienzo el conocimiento se mantenía para pocos. Entonces era herméticamente cerrado. Era hermético el conocimiento. Era para unas castas de unos pocos. Entonces esto por lo menos cómo se daba en el antiguo Egipto, ¿no? Porque antes el conocimiento era más abierto y después el hombre fue filtrando un poco el conocimiento porque el conocimiento daba poder. Entonces, como daba poder el conocimiento es libre y la energía es libre vos la podés usar como quieras y eso va a responder a vos porque en realidad lo que sea bueno o malo depende del ser humano que lo esté ejecutando. Totalmente. Arriba, bueno o malo no hay. Seguro. No hay. Entonces, el poder está, están todas las cartas sobre la mesa para que vos puedas experimentar con eso lo que quieras. Entonces, bueno, se cubrió bastante este tiempo porque hay mucha libertad al ser humano. En esa época y sigue siendo luego como esto que le dicen la filosofía hermética, ¿no? Que tiene que ver con lo que decís con esto de lo secreto, de lo esotérico, de lo prohibido. Esto que decís que te da cierto poder hoy por hoy para el cotidiano, sí, para el cotidiano. Bueno, ¿de qué manera te pueden ayudar los siete principios? Ok, eso es lo mejor que podrás haber preguntado. Lo más importante es que la filosofía... Miren que tenemos una hora. No, pero falta. Todavía no falta cada uno. Vamos a ordenarlo después. Ordenemos. Pero lo que preguntás es clave en cuanto a esto. ¿De qué sirve saber el equivalión si yo a fin de mes no puedo pagar la cuenta de luz? ¿De qué sirve a fin de mes si no puedo comprender y no estamos hablando a través de la razón por qué me puedo llegar a enfermar si estoy manejando por la calle y me choco un auto? Si todo eso sucede y yo no entiendo, de nuevo, no lo digo de forma racional, puede ser emocional, puede ser pasarlo otra vez. Sí, que te resuena como dice Matías. Te resuena acá. Entonces, si no se puede bajar a la práctica, que ahora cuando vamos hablando... ¿Para qué sirve? Claro, ¿de qué me sirve? Exactamente. Totalmente. Esto es como la matemática, ¿no? Somos el secundario. ¿Para qué va a servir? Si no se lleva a la acción. Bueno, esto pasa mucho en la espiritualidad, muchísimo, con todas las técnicas que tienen que ver con lo espiritual. Decís, bueno, ahí vamos, ahora te voy a preguntarle el decreto, porque ponele, Luisa ahí. Sí. Me parece una visionaria que ha bajado esa línea y las demás se las cayó. Pero bueno, ¿para qué me sirve el tema de saber la pauta mental de un cáncer y me meto en algo complicado donde tengo que hacer una afirmación, decretar determinada cosa para que mi célula seme energía y bla, 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 y tal la historia. Ahora, ¿estamos preparados para hacer eso? Estamos preparados para generar imágenes. Yo creo que lo primero interesante como para poder introducir es que el ser humano se mueve a través de ideas y todo lo que el ser humano vaya a ejecutar en la vida es porque hay una idea que lo movió. O sea, antes en el universo, antes de siquiera ponernos como ser humano es lo primero que, al menos yo creo que hubo, era una idea. Una idea que es, por ejemplo, yo me propongo ir de acá hasta mi casa. Es una idea, pero la idea contiene todo el potencial de ser, pero no es. Entonces, yo puedo ser, mi idea puedo ser la de ser millonario, contiene todo el potencial de ser millonario, pero no es. Entonces, para que la idea se materialice, se tiene que bajar su velocidad enormemente hasta llegar al plano material. Entonces, de ahí lo de todo es mente. De ahí lo de todo es mente. ¿Y a dónde voy con esto? Cuando una idea en una velocidad mucho menor acá en el planeta Tierra se traduce en forma de pensamientos y después de pensamientos se traduce en forma de imágenes. Entonces, un decreto, un mantra, un cántico, una oración, un rezo, sirve siempre y cuando cuando yo esté ejecutando esa acción represente la imagen, que la imagen represente el pensamiento y que el pensamiento represente la idea. Porque si yo repito un mantra que no me despierta ni la emoción ni la imagen, mi cuerpo no lo va a entender. Cantes en francés y no entiendas lo que estás cantando. Exactamente. Y no solamente eso, lo vas a irritar el cuerpo, que es lo peor que podemos hacer. Ahora, todo esto tiene una explicación, digo, porque ponele un mantra. ¿Por qué la imagen y por qué desde la razón? Vamos a la razón también, digo, ¿qué pasa con la vibración electromagnética, querés llamarla para que la gente la entienda? Empieza a subir y la imagen es lo mismo. Digo, hay todo un patrón, hay un patrón establecido que tiene que ver con, que se puede entender desde la razón. No es que yo me pongo a pensar que es mágico, digo que, ah, hago así y ya está. No, hay una línea muy lógica y muy comprobada. Es como, si yo voy a un concierto de cuencos, no es lo mismo que yo haya un concierto donde haya todas, no sé, guitarras eléctricas sonándome en estéreo. La vibración, el tipo de sonido que contiene, contiene una vibración que es más elevada. Esto no significa que es mejor ni peor. No, es distinta. Esto es como el heavy metal, o escuchás un bolero o escuchás heavy metal, te va a producir a nivel corporal. Sí, claro, son diferentes vibraciones. Una vibración distinta, lo mismo que un color. Exactamente, ahora vamos a ver, eso cuando hablemos de vibración, ahí podemos como, darle un enganche que encaje de forma perfecta, a menos como lo veo, pero este ejemplo tiene que ver con que, no sé, si hacemos por ejemplo una sesión de Reiki o una sesión de cuencos, la energía que se mueve es bien intencionada y es elevada, pero ¿qué pasa con esa energía? Esa energía se cae muy fácil, porque si esa imagen, si yo no la logro sostener adentro de mi ser, entonces si no lo puedo creer, si no lo creo, no lo puedo crear, entonces eso se cae, entonces yo me puedo ir, una sesión de, por favor que no se malentienda, me encanta el Reiki, es buenísimo, pero es una sesión, yo no lo mantengo internamente, la otra persona no lo puede mantener, la energía cae, en mi lugar, entonces tiene que, tiene que ser como una usina autogeneradora de energía, totalmente, entonces esto es, el mantra, lo mismo que la postura para meditar, cuántas respiraciones es, yo no medito prácticamente, entonces cuando la gente me dice, ¿no meditas? no, la forma que yo encontré de meditar es distinta, es todos los días en mi ducha en la mañana, y todos los días en mi ducha en la mañana, claro, también hay que ver qué es lo que a uno le sirve, tenés las herramientas, y después es como que te armás, claro, no hay una, tu forma, porque somos todos diferentes, exacto, entonces cada cosa funciona diferente de acuerdo a cada uno, exacto, yo lo que me di cuenta, porque para mí es como muy importante hablar de esto, yo me di cuenta que estaba muy obsesionado, entre los 16 y los 20 y pico años, y 22 años, estaba muy obsesionado con la espiritualidad, y me llené de preceptos con la espiritualidad, que en vez de jugarme a favor, me jugaron en contra, es más, después a lo largo del tiempo me terminé incluso enfermando, y yo lo que entendí es que, si yo sentía que una postura de meditación no la hacía bien, meditación le agregaba un conflicto, algo que debería estar totalmente vacío de conflicto, y empezaba a pensar en, o tengo que pensar en este color, porque este color, el color azul me trae armonía, y el violeta me protege, condicionamiento, claro, y yo no siento vibración con ese color, porque yo quizás estoy en otro nivel vibracional, y lo que a mí me hace bien en mi nivel vibracional, es para mi franja vibracional lo que hace bien, tal cual, entonces, si yo estoy en una franja vibracional, no sé, el ejemplo que siempre uso es, estoy en una franja vibracional 3, y quiero escuchar una música, que esté en música devocional, en un nivel 6, no me va a gustar nunca, entonces, tengo que, tengo que encontrar métodos, para ir llegando a ese nivel, a ese estado vibracional, si es que quiero. Y ahí viene, no sé si el método, pero ahora sí nos vamos a meter, en los 7 principios, y me vas a ir contando, a ver cómo, cada uno, cada uno, y cómo vamos a aplicarlos, y, perfecto, ¿y cómo llegaste vos al Kivalián? Sí, yo le voy a preguntar. No tengo idea. No tenés ni idea. No, no tengo idea. te pintó por ahí, o sea. Sí. Como llegué, más o menos, yo a tu video. Exactamente. el destino. Yo creo que lo leí una sola vez en mi vida, Kivalián, si lo terminé de leer. Pero, me pasó que automáticamente, es como conecté con esa información, y, y empecé a recordar un montón de cosas, que tenían que ver con esto. Bueno, eso está pasando mucho, mucho. Bueno, es que estamos en un momento. El tema de empezar a leer, y de repente entendés, y decís, ¿cómo puedo entender esto? ¿Qué onda? Bueno, pero lo entendiste. Volver a sacar un poco de polvo, a las células que ya tienen toda la información. Pero bueno, nada, lo bueno es que, lo mágico del Kivalián, es que al principio, te llena de conflictos. En vez de darte soluciones, te llena de conflictos, porque, lo primero que te invita, es a la responsabilidad. Es como este camino, mal llamado espiritualidad, te lleva a la responsabilidad, porque, si, si, si nos reconocemos en un camino espiritual, nos reconocemos con espíritu, y el espíritu todo lo tiene, y todo lo sabe. Con lo cual, si en un momento estamos corridos, nos olvidamos de que todo lo que estamos haciendo es espiritual, porque está conducido por el espíritu. Es una etiqueta, el ser espiritual, el ser humano es espiritual por naturaleza. El espíritu hace cosas espirituales, puede ir a una guerra siendo espiritual. Totalmente. Pero durante un montón de años, nos dijeron que éramos esto. Claro, no, pero está como de moda. No, que éramos espíritu, en un cuerpo, sino un cuerpo con espíritu. Esa era la diferencia. Igual sos new age, yo me iba a hacer eso, digo, ahora está como muy de moda esto de que, uy, ¿qué haces rey? Que, ay, sos divino. No, esto es como el tipo que mata y va a rezar a la virgencita y es súper católico. Claro. Y esto, que somos seres humanos, y para mí no vamos a perder nunca la condición de seres humanos, porque elegimos este plano con estas limitaciones para trascenderlo, y para mí la trascendencia no tiene que ver con la iluminación. Perdón, pero para mí la iluminación en la tierra no tiene ni sentido, porque si el objetivo es venir para iluminarnos, nos quedamos en la fuente. Entonces, para mí tiene que ver con esto de alguien lanzó una idea y estamos ejecutando la idea para ver si esa idea es posible hacerla. Claro. Como la razón por la cual nosotros decimos, no sé, quiero tener un programa de radio, quiero hablar de estos temas. Es la idea. Después, la única forma de comprobarlo es ejecutando la idea. concretando la idea, seguro. Si no queda en la nada. Claro. Sentir y actuar. Volvemos a las famosas frases. En el éter. Primer ley hermética. Bueno, la primera ley hermética tiene que ver con la ley del mentalismo. Esto que dice que todo es mente, que el universo es mental, básicamente. Para mí la forma más fácil de hacer una analogía es, nosotros somos como muy cristianos de bases en Latinoamérica. Yo tuve una crianza cristiana, y después empecé como a ir a... Ir a ir a la católica, más que cristiana, y después fui a ir en contra de la iglesia, y después cuando di la vuelta a la espiral me di cuenta que estaba toda la información también ahí. Toda. 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 Como en el judaísmo, que también empecé a ver Kabbalah y demás, y me encantaba. Y decía, hey, volvés al mismo lugar. Porque no escuché en realidad como tenía que haber escuchado. Por eso tampoco es esto de descartar todo. No, no hay que descartar para nada. La información siempre estuvo. Pero un ejemplo que a mí me encantó de la iglesia, que yo nunca comprendía esto de estar hechos imagen y semejanza. Entonces, yo siempre me preguntaba y me tenía conflicto de cómo estaba hecha imagen y semejanza, si yo no era ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Y después me di cuenta que sí, que era todo eso. Pero mi razón necesitaba tener cierta estructura. Y lo que entendí es que esta gran mente lo que puede hacer es arrojar ideas. Esta mente tiene una mente y esa mente crea, esa mente piensa. Y yo tengo la capacidad de pensar. Y el libro de Edrío es para mí... Uy, qué palabra, libro de Edrío. Bueno, pero una forma para mí muy fácil de resumirlo es que tiene que ver con la libre elección de pensamientos. Nadie puede meterse en los pensamientos que vos tengas. Entonces, si vos cambias lo que vos pensás, vos podés cambiar lo que estás co-creando. Y si le sacamos todo lo mágico, todo el equivalión y lo traemos a la tierra, es como, si yo pienso que vos sos una mala persona y por eso te dejo hablar, yo me perdí la oportunidad de conocerte. Y si con vos podíamos hacer los mejores programas de radio, me lo perdí. Y creé mi realidad. Estamos hablando de lo más básico de la tierra, nada espiritual. O sea, yo me perdí la oportunidad de conocerte y quizás la potencialidad de relaciones que podíamos hacer. Entonces, si voy con mi creencia de que la gente es mala, de que me van a robar en la calle y demás, no nos vayamos a lo espiritual. Esto va a pasar. O sea, va a ser de esa manera. Ahora, si lo elevamos un poco, también tiene un origen. Arriba. Tiene que ver con esto. Es que tenemos la posibilidad de elegir qué pensamos y eso va a traer una realidad. Ahora, en el plano terrenal donde estamos, tenemos un gran inconsciente. Entonces... Que te juegan contra todo el día. Exactamente. Infinitamente. Todo el tiempo. Entonces, la gente lo primero que suele preguntar es, es bueno, pero ¿cómo hago para empezar a activar estas leyes? Y el hecho es que las estamos activando. El problema es que la mayor cantidad de pensamientos y decisiones no vienen de una forma consciente. Entonces, vos estás obteniendo todo lo que querés en tu vida. Hago un paréntesis. Sé que suena quizás muy crudo. No, está bárbaro. Pero a veces... Que sea concreto. Exacto. Pero uno puede estar enfermo en la casa y decir, yo no quiero tener un cáncer. Uno puede decir, yo no quiero tener 10 años de deudas y seguir pagándola. Yo no quiero perder un familiar, no lo estoy pensando. Pero bueno, esto es mi creencia y la forma que yo lo expreso. Ahí son puntos como hasta muy delicados también. Porque cuando yo te preguntaba esto de la pauta mental, y que salió así como que no había que ver con el equivalión, pero todo tiene que ver con todo. Esto de la pauta mental, el nivel vibracional de cada persona, que tiene que ver el pensamiento de esa energía, cómo pensamos, sentimos, la, 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 la. Te la resumo. Digo, en un cáncer. Nadie quiere tener cáncer. En forma consciente. En forma consciente. Seguramente. Claro. Bueno, no, sí. Obviamente. Ahora, la pauta mental que genera el cáncer, o que genera una gripe, o que genera cualquier otro tipo de patología, listo, bárbaro. Tiene que ver con una vibración. Y vamos, el tema, cuando yo hablo de esto que digo es muy delicado, digo, ¿estamos preparados para poder sanar? Digo, tenemos toda la información de verdad consciente o el inconsciente está ahí en el medio y nos juega en contra. Quizá la información está, pero lo que hace falta es creer que uno puede sanarse. Sí, ahí estamos en otro límite. Él sabe para dónde voy, ¿no? Sí. Como muy finito. Es un límite muy complicado. Mirá, una cosa que veo muy importante también, para no frustrarnos, es que... Yo vengo de la medicina, así que entiendan, chicos, pero está bien. Otra cosa que diría que también quizás genera un poco más de conflicto es que las enfermedades quizás... A vos te gusta tirar kilómetros, maroma, le gusta. Está mal, bueno. Está muy bien. Sí, claro. Bueno, el origen fue un poco caótico, pero, a ver, esto de quizás las enfermedades no estén hechas para curarse, y quizás algunas deudas no estén hechas para pagarse, porque yo creo que quizás en algún momento, si, no sé, yo tengo una enfermedad y esa enfermedad yo no la pude sanar, en realidad el objetivo o la información que venía a traer la enfermedad quizás no tenía que ver con una sanación, sino tenía que ver con poder integrar el proceso de vivir eso. Bien. Entonces, yo sé que esta es la parte más dura, porque yo, habiendo estado como enfermo muy grave, me pude sanar, lo pude hacer, no sé si pensaría distinto de esta manera, mientras estuve enfermo lo mantuve en mi pensamiento, y entonces creo que a veces está bueno saber esto de perder, el peso de que la enfermedad viene para yo poder sanarme automáticamente. Cuando también dejas de perseguir la salud, empezás a entender que lo que te vino es aportar a otra cosa, y probablemente cuando entiendas el aporte que eso vino a ser, o tiene tanto significado que no te importa la sanación, porque es algo mágico, o te podés sanar también al mismo tiempo. Eso me encantó. Y otra cosa, por lo menos que viví yo, para que genere un poco de esperanza, tiene que ver con que somos seres humanos, y como tenemos un inconsciente tan grande, y esto lo generamos del inconsciente, obviamente mi consciente no quiere enfermarse. Entonces, es dejar el castigo de lado. Si yo me enfermé, bueno, lo creé, lo puedo solucionar también, pero no me voy a castigar de, ¿por qué hice esto? Yo lo que siempre digo es que ningún ser humano se levanta a la mañana diciendo que hoy quiere ser peor persona, o quiere pasarla peor en el mundo. pero es como un, es una costumbre social ya esto, ¿no? De que, bueno, tiene que ver. Uy, no sé, hice algo, uy, soy una estúpida, o soy, ¿no? Como que ya. Está el decreto con la imagen poderosa. Claro. Del castigo. Bueno, yo digo soy una estúpida, pero la imagen te juro que no. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un cortecito. Y continuamos con del segundo hasta el séptimo. Sí, nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Vamos a una tanda publicitaria y no te muevas que seguimos con él, con el Kivalión, con él. Con Nico. Andás a ver con quién más. No te vayas.